Evo Morales mencionó que hubo bastante presión para que el presidente Luis Arce Catacora acceda a reunirse con las seis relaciones. Entonces hoy la verdad que ha dicho el problema, y los problemas que está existiendo en estos momentos en el trópico es por culpa de los ministros, estos malos ministros que tiene el presidente. Lo sucedió en la federación Mamoré Bulubulo, ha dicho claramente que es culpa de los ministros. También Evo Morales se ha pronunciado en contra de la ministra de la presidencia, quien dijo que se haya dejado un déficit de Evo Morales, pero Evo Morales le ha dicho prácticamente que si hubiera un culpable sería el mismo presidente Luis Arce Catacora porque él era el ministro de Economía quien debió facilitar los ítems, mencionó Evo Morales. También Evo Morales recalcó que en el bono de Juancito Pinto se pueda pues realmente pagar en las diversas unidades educativas porque al final los padres se trasladan pues por horas y al final le sale más caro ir cobrar el bono de lo que le va a servir. Entonces ha dicho el equipo del presidente Luis Arce Catacora no tiene conciencia con el pueblo y una vez más Evo ha recalcado que se tiene que pagar en las diversas unidades educativas. Estaba previsto desde hace casi cuatro meses una reunión contra el siguiente para evaluar los avances en la lucha contra el narcotráfico, el tema de educación, salud, productivo, caminos, también una cuestión de la evaluación política. Anteriormente ya se había definido y que estaba acercándose seguramente por cuestiones de agenda, ¿no? ¿Cómo se ha retomado eso? Tuvo mucha presión, ¿no? Cartas tras cartas para abrir este diálogo, felizmente aceptó. Y la semana pasada hubo esta reunión con las seis federaciones y los alcaldes. Y de los temas planteados como salud, educación, producción, tema de caminos, tema de coca, tema político. Apenas se pudo avanzar dos puntos, educación y salud. Decir de manera muy sincera que siento que el equipo, en el trabajo de Lucho Arce, presidente, no hay mucha conciencia. Y siento que hay mucho, yo no sé si por falta de ubicación política, porque los problemas que se presentan acá en el trópico es por culpa de los ministros. Por ejemplo, ha habido bloqueo de cabeza en Bulobulo, la Federación Mamoré-Bulobulo, por culpa del ministro de producción. Intenté como apagar hacia el difícil. Felizmente los dirigentes del Mamoré-Bulobulo demostraron, se ha convencido, que no lo quiero dar por culpa del ministerio de producción. ¿No está provocando que haya conflictos en el trópico? ¿O es que no se ubica? ¿Cómo hacer gestión pública? La primera pregunta que me hago. Y nosotros somos bomberos. Y ellos no reconocen, la ministra de presidencia no reconoce. ¿Cómo hacemos esfuerzos para que no hayan conflictos? Y ellos buscan conflictos, conflictos, conflictos. ¿Recuerdan el Chiboré con temas cabidos? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Pero cuando entramos a tocar el tema, el tema de educación. ¿Por qué años pasaron? Bueno, Trópico y Chabamba tienen mucha población, el anillés, y siguen creciendo, pero siguen creciendo. Yo quiero comentarle, a ver. Yo me vine de Orinoca, yo me vine de Orinoca, el 80, de Orino, el trópico. En la central, en la central, en la central de la 14 de septiembre, apenas había nivel primario. La primera producción de bachilleros, 94, con 5 bachilleros. Por entonces, en Orinoca salían 25 bachilleros. Pero en Orinoca que no está, a veces, 10, 15, 20, ya podría ser 25. No pasa más. Un solo paralelo. Piense en la central de la 14 de septiembre, tiene cuatro colegios. Bolívar salía bachiller, por venir salía bachiller, y en la población, hay dos colegios. Y cada colegio tiene dos paralelos en sexto de secundaria. Eso no entienden los ministros. No solamente en temas educativos, pero puedo decirle, por ejemplo... Además, estas reuniones presentes ya desde principios del año pasado, inclusive, ¿no? Te estoy demostrando, eso no entienden ministros. Ah, estamos dando tantos ítems, sin embargo, Orinoca no está, a mí, un hito, dos hitos, no puedes. Orinoca sigue siendo como un colegio. En 2014, con cuatro colegios. y seis cursos, ¿no? Un sexto de secundaria. Y pues, ¿cómo estará? Nivel básico, ¿cómo estarán? ¿No? Los primeros, segundos, terceros, del nivel primario. Tanto en temas de telecomunicación, en temas de salud, en temas productivos, en temas de educación. No entienden, no pueden entender. O sea, es falta, como digo, es falta de cierta conciencia social. Comentarles, año pasado, hemos entendido, porque viene después del golpe de Estado, ya destruyó la economía, todo el trópico necesitaba 180 ítems. El que nos ha tenido 80 ítems, ¿se ha entendido 80? No puedo equivocarme. Todo ha completado, no podemos seguir. Entendimos. Pero año pasado, tanto el ministro de Educación, como también el presidente, se ha comprometido, este año vamos a completar. Y ahora, 77 ítems, sigue pagado por los padres, familia, y algunos, pocos, por las alcaldías. 77 ítems. Este año pasado, lamentablemente, nos ha prometido, nos han cumplido. y aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene, la mero, y quiero que sepa la población, la ministra, la presidencia, dice, no, nos han dejado con 6.000 ítems, de, de déficit, así, echando la culpa a Evo, faltaban 6.000 ítems, ante el gobierno. Y ahí hemos podido respeto, pues, al trópico de Chabamba, porque el trópico de Chabamba, ha puesto 11 muertos, para recuperar la democracia. Para el dicho presidente, ha votado 97% de récord nacional, y ofendiendo, provocando dos. Los compañeros se revelaron, ¿verdad? Se revelaron. Y yo decía, a ver, si faltaban, entonces, 6.000 ítems, no es por culpa de Evo, es por culpa de Lucho, Lucho no soltaba plata. La ministra, sin darse cuenta, está atacando a su ministra, a su presidente, antes de nuestro ministro. Es grave. Hubo una especie de cierta, de acción de los compañeros, y empezó a moderarse. No se puede entender, así que diga. Que no, cualquier ministro, no está echando la culpa al gobierno, pero también está echando la culpa al presidente. Un ministro dice, vamos a investigar a Evo, por las inversiones, eso tenía que pasar por el Ministerio de Economía, porque por ahí pasa cualquier inversión. Entonces, si tiene comunicación política o no, no entiendo. No vamos a escapar, no vamos a huirnos, vamos a escapar, dice, y está diciendo, ah, Lucho se escapó. ¿Cómo se entiende eso? No, no están ubicados. No, no, no están ubicados. Yo diría, en esta reunión, lo más importante que hemos conseguido es que Juancito Pinto se pague en todas las áreas rurales. Lo que fue un pedido ya de las seis federaciones también. Hemos pedido, hemos dado carta, no ha habido respuesta, hemos quejado, nos hemos quejado públicamente, no ha habido respuesta, hemos puesto en la agenda para debatir como uno de los primeros puntos del tema de Juancito Pinto. ¿Alguien qué dijo? No, es mucha plata para pagar la fuerza más y lleve cuartel por cuartel. Otra, pongo ejemplo, a ver, ejemplo, Dororo y Roca mi pueblo. Ahí hay nivel secundario, nivel primario, hay que excepcionar lejitos. ¿Cuántos militares van a pagar? ¿Tres o máximo cuatro? ¿Un chofer? ¿Uno que lleva plata? ¿Otro que registra? ¿Tres o cuatro? Evidentemente hay que pagar combustible y gasolina. Se suelta pagando cuatro viáticos a cuatro militares. Pero si ahora hay una mamá, todos los papás y mamás vienen hasta Oruro. ¿Cuánto pierde? Mira, a ver, investigué. Me dicen de Piscina, frontera con Chile. Ah, a Oruro son 70 bolivianos el pasaje en bus y la abuela son 140 bolivianos. Ya no hay modo. Ya no hay modo. En Pando, a ver, se llama Pekín, escondidas lejados. Bajaba a cena, ni siquiera cobija. Todo un día baja en en Canobas, los pequepeques. Todo un día. La arribada, un día y medio. ha cobrado a 200 bolivianos. Lamentablemente, en el equipo, en el trabajo de Lucho Arce, presidente, no hay cierta conciencia, así, un sentimiento para la gente humilde. de ese visto. Si no, si, no, por fin dijeron, ya, vamos a pagar. A los que soliciten. A los que soliciten, dice. Yo pido a papá, mamá de toda Bolivia que se pague en las escuelas. No sé las ciudades en el campo, pero ¿qué hemos visto el año pasado acá en el trópico de Chabamba? Una hermana va, está pidiendo, bueno, va y fila, todo el día, colas interminables. Bueno, medio día deben hacer colas, mínimamente, tal vez mucho más. Si se equivocan. Esta firmar, si se equivoca, el banco le rechaza. No sé cuánto no cobraron. Algunos por tema de pérdida de tiempo, yo no es beneficio, y algunos por equivocarse. Entonces, yo solo quiero decirles, ¿no? Porque digo que lamentablemente entonces se le va a dar intencionada o le engaña al presidente, pero no hace mentira al presidente y al pueblo volviado. El año pasado le dio un acto acá, justamente para defender. ¿Para lo más le gusta? Lo siguiente, la linda concentración es sin otra. Entonces, para irme a comer acá a Lauca, lo pescadito, y yo hay preguntas de hermano, mucho. Juancito Pinto, ¿tiene que pagarse, tiene que pagarse los, las escuelas? No, 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 en las áreas están garantizadas, se van a pagar en las escuelas, se van a ir a pagar. Pues yo estoy tranquilo, al día siguiente empieza, en las escuelas todo banco, 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 banco. Solamente comentando, a ver, el sanatorio, central y simbolo que está en la frontera con Beni. Cuatro, cuatro horas en movilidad, cinco horas en movilidad. Exagerado. Yo llego en dos horas y eso menos de dos horas, corriendo, ¿no? Pero, trabeando, claro, cuatro o cinco horas, trabeando, carro propio, directo, menos de dos horas. ¿Con cuánto es el pasaje? 45 bolivianos también a Tudari, y le ha vuelto 80 bolivianos. Todos los días se ha perdido, se le jodan 50, 50 bolivianos, más comida, 45 bolivianos. ¿Cómo no se va a entender eso? ¿No? Además dice el banco, ¿quién siente el niño? Cuando llega el bono directamente al niño de la escuela, ¡ah, mi presidente Lucho Arce! ¿Cómo no va a entender eso? La presidencia, educación, hacen daño a Lucho, eso no entiende. Entonces, queremos que levante la imagen de Lucho, y no hace. Y lo peor, ¿no? La ministra echando la culpa al primer gobierno, cuando eso, pues por culpa del presidente, pues, el ministro no quiere soltar. ¿Cómo te decían? ¿Cuál es el ministro? El ministro tiene que jugar así, ganando el codo, hacer recordar las reuniones. Y la ministra indirectamente está atacando a Lucho Arce, ¿no? Por supuestamente está atacando a Evo. No se entiende. Entonces, si se ubica, falta de evaluación política. ¿Qué es lo que pasa? por lo menos, importantes. Se ha postergado, usted está en el cuarto intervista al día 28, en tema de salud. Decían, en Montero, hospital de Tercival, está funcionando, después de que hicieron, ¿cuántos días de bloqueo? una semana o dos semanas. ¿Alguien es sosteniendo? No, 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 no. El ministro vino aquí, el ministro de salud, y dijo, en dos semanas están funcionando hospitales a tercer nivel. nos quedamos. Ya son dos meses y no funciona. Y seguir aguantando, aguantando compañeros. Lo cumplen en cualquier momento de manera de avanzar. Y ahora dice, no, desde diciembre va a funcionar poco a poco, marzo va a estar funcionando. No sé cómo se explica a los compañeros. Ya, hospital, el segundo día, año pasado, se ha comprometido, necesario, en Virgazaba, ¿no? Y decidimos, y habíamos apagado, apagado, se ha comprometido. Todo el año, dos veces, había licitado para estudio. Y no hay nadie que se adjudicó al estudio. o sea, se ha de creer en desierto. La licitación para estudio. Y no hay nada. Otra pelea, otra de debate. A ver, yo digo, Lucho, tenemos el proyecto tipo hospital de segundo nivel. El de Liberalta, el de Chayapata, el Culpina, no sé cuántos más. Cómo se ahorran las alcaldías del mismo gobierno nacional con proyectos tipos. Si ellos, llevan eso e instalarlo. Para el Oriente Boliviano ese hospital. Mientras más grandes, el antiplano, mientras más chico, ya aprendí eso. Después de dar la gran discusión, ya, ahora, que empiecen a construir hospital de este proyecto tipo, y Virgazaba. No, 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 porque vamos a estar gastando el malo, tendrán un proyecto de tipo. Si hay, si has subido algunas cosas, simplemente actualizar los costos unitarios y aquí está el proyecto. Miquel anterreno y ya está empezado. Aprobamos, aproba, listo. Va a estar, el ministro dice, el Banco Mundial va a observar. ¿Quién? El Banco Mundial tiene que condicionar. El presidente aprobó, financia, si quiere financiar, y si no, financiamos con plata del Tesoro General de Anancio. ¿Quién? 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 Creo que no está así en tu líder, es cierto.